Trabajando articularmente con el gobierno provincial, veníamos trabajando en el tema de la consolidación de la ciudad en materia de regularización dominial. Recordemos que la ciudad resistencia tiene un escenario bastante complicado en el marco de la informalidad. Tenemos cerca de 30.000 familias que todavía no son propietarios de la tierra y que hay situaciones que viven hasta 40, 50, 60 años en el lugar y todavía no tienen su título de propiedad. Por eso, en ese sentido, venimos articulando con provincia, en este caso, que es donde se hizo entrega este fin de semana de cerca de 450 títulos de diferentes barrios de la ciudad de resistencia, que San Valentín, Villa Don Alberto, Encanto 1 y 2, Santa Rita, son barrios históricos de la ciudad, pero que, bueno, que gracias a Dios venimos ya avanzando en un proceso de ordenamiento y regularización respecto a la entrega de títulos. Y esto viene vinculado con lo que venimos haciendo justamente desde el municipio de resistencia porque esos títulos que se entregaron oportunamente fueron de gestiones que veníamos trabajando hace muchos años en otras áreas de gobierno y donde, bueno, justamente hoy del municipio venimos vinculando toda esa experiencia que veníamos haciendo en el gobierno provincial, lo estamos haciendo en el gobierno municipal, justamente donde nos encontramos también una situación muy parecida, obviamente en un universo menor, porque hay cerca de 4.000 familias que viven de resistencia en terrenos municipales. O sea, el que todavía no tiene su título de propiedad. Por eso justamente en la semana pasada, a mitad de semana, el intendente presentó el programa Construyendo Barrios, que tiene tres aristas fundamentales. Uno tiene que ver con la regularización dominial, que es tan importante por lo que significa desde el punto de vista de la seguridad jurídica, de que, como decía una familia el otro día, ahora tengo la tranquilidad que tengo el título en mi casa y le voy a dejar algo a mi hijo o a mi nieto. Y eso la verdad que reconforta muchísimo, es muy bueno. Pero también tiene otro objetivo desde el punto de vista social, porque eso también ayuda a consolidar a las familias a arraigarse a su lugar, a su barrio, porque ya no es un vecino que no tiene título, ya es un vecino más que tiene título, o sea, se siente dueño, es parte del barrio, es parte de la ciudad. O sea, también tiene un concepto social desde el punto de vista de integración, de integrar, y eso es muy importante. Bueno, en ese sentido también es lo que venimos trabajando en la ciudad de resistencia, porque queremos buscar una ciudad mucho más ordenada desde el punto de vista dominial, e integrada desde el punto de vista social como catastral. Después, el otro aspecto tan importante que presentamos en el programa Construyendo Barrios, que está vinculado a la acción de este fin de semana, tiene que ver con que también tenemos muchas de estas familias, 30.000, que obviamente, al no estar formalizadas en la tierra, no tienen su título, y eso tiene otras consecuencias, no pueden tener la conexión de agua y luz de manera formal, o sea, que tienen una boleta que llegue a su nombre, y obviamente el servicio lo tienen, pero tiene una manera irregular, enganchado, como se dice, conectado por un caño de agua, y también los servicios municipales se complican muchísimo. Entonces, porque no están registrados en el catástrofe, o sea, si no son propietarios de la tierra, conceptualmente no son como ciudadanos de la ciudad de resistencia. Ahora tengo un número de clientes, un número de vecinos, ahora tengo un dato para que me tengan identificado, el cual yo me puedo reclamar, y eso es muy importante, porque eso, uno no se da cuenta, porque tiene un valor muy interno de cada una de las personas que se siente parte de esta sociedad, y eso es lo que buscamos desde el punto de vista del municipio, y porque tenemos 30.000 familias en esas situaciones. Entonces, también justamente por ese motivo estamos haciendo un programa Construyendo Barrios, dentro del segundo eje, tiene que ver con la registración. Vamos a empezar a registrar a aquellas familias que todavía no son propietarias de la tierra, pero que tienen una constancia de RUB, que el registro único de Venezuela es de Lávila, que entrega a la provincia, ya sea una registración RENAVAB, ya sea una registración municipal, o cualquier otro que esté en proceso de consolidación, vamos a empezar a registrar, porque justamente sean contribuyentes municipales voluntarios. ¿Esto qué va a hacer justamente? De entender una concepción también colectiva, social. La ciudad es una ciudad que la construimos entre todos, en la cual tenemos que sostenerla y mantenerla entre todos, y eso, para eso dan los aportes tributarios. Justamente, lo que vamos a lograr con esta registración es sumar 30.000 contribuyentes más, justamente a la base catastral, primero para que tengan identidad catastral, y esa identidad catastral le va a dar posibilidad de tener sus tributos, de poder pagar sus tributos para obtener servicios municipales y obras barriales, pero también van a dar posibilidad de tener las conexiones formales de otro tipo de servicios básicos, como agua y luz, y como decía una vecina, de tener domicilio, que es importante tener un lugar que esté registrado en el catastro municipal. En ese sentido, es importante la registración de estas 30.000 familias, que lo vamos a hacer conjuntamente con equipos municipales, justamente también se firmó un convenio con el Consejo de Operadores Psicosociales, que es un equipo técnico social que nos va a permitir hacer abordajes barriales para hacer la registración de todas estas familias para incorporarla en el catastro municipal. Y una situación también puntual, que venimos ya trabajando desde el inicio de gestión, tiene que ver con, tenemos cerca de 102.000 contribuyentes que figuran en el catastro, en la Secretaría de Economía. Eso, tenemos también un alto grado de morosidad, cerca del 50%, que justamente venimos trabajando con diferentes herramientas financieras para que el vecino pueda venir a estar al día con sus cuotas, sus pagos tributarios, haciendo varios descuentos muy importantes, por eso las moratorias que vamos largando eventualmente, que es muy importante, y así hay otras herramientas más que importantes que el vecino se pueda acercar al municipio para acordar. Entonces, este programa Construyendo Barrios, que tiene los ejes de realización dominial, de registración de vecinos que todavía no son propietarios, y de herramientas para el pago de tributo, tiene un solo objetivo, que es justamente lograr una ciudad mucho más integrada, desde el punto de vista de lo catastral, de lo tributario, pero también para que todos podamos tener más y mejores obras, porque hay una gran demanda de servicios. La ciudad ha crecido muchísimo en los últimos años, no es casual, estas 30.000 familias que nos encuentran todavía en proceso de realización, pero bueno, es justamente lo que tenemos que abordar, y este programa lo que busca es justamente eso, empezar a construir una ciudad entre todos y todas, que eso es lo que logramos, pero para eso tenemos que reconocerlos como vecinos, y este programa justamente tiene uno de los objetivos esenciales, reconocerlos a estos vecinos, a estas 30.000 familias que viven en la ciudad de Resistencia, hace muchos años, y no están reconocidos todavía desde ese punto de vista, entonces por eso es justamente este programa que apunta a integrarlos, y hacerlos parte de esta sociedad. El programa Construcción del Barrio tiene una intervención en total de 231 barrios de la ciudad de Resistencia, o sea, en esos 231 barrios vamos a estar haciendo algún tipo de acción de regulación dominial de las tierras municipales y de las tierras provinciales en coordinación con provincia, como corresponde, y después todo lo que tenga que ver con la registración en general, vamos a estar trabajando directamente en 230 barrios, y eso es muy importante destacar porque va a tener una presencia municipal, territorial muy importante, y que eso va a llevar a justamente lo que plantean los vecinos y vecinas de cobertura de servicios municipales y básicos de agua y luz, pero también lo importante de más obras barriales, que es lo que también queremos llevar adelante. Pero para eso es importante estar registrado en el catástrofe municipal. Así que la cobertura es una cobertura muy amplia, estamos hablando de un universo de 30.000 familias directamente, pero también estamos hablando de toda la ciudad porque la regulación dominial, como la mejora de servicios, es sustancial y es abarcativo, no solamente en un barrio. Si mejoramos, incluimos un barrio de manera tributaria y catastral, seguramente estamos mejorando todo su entorno, no solamente el barrio. Así que la verdad que el alcance va a ser en toda la ciudad y por eso tenemos mucha expectativa de este programa Construyendo Barrios. Estamos trabajando fuertemente y ya venimos con muchos barrios trabajando respecto a la regulación dominial, donde en estos últimos meses de este año vamos a estar entregando más títulos y estamos hablando de cerca de 4.000 títulos municipales, que es la meta que queremos llegar a realizar hasta el año que viene. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de barrio histórico, estamos hablando de barrio Baluzzi, Juan Manuel Titalverdi, Villa Río Negro, Mariano Moreno, Villa Itatí, sectores Villa Libertad, Villa Andrés, o sea, también sectores de Santa Rita, o sea, son muchos lugares de la ciudad que son terrenos municipales que nosotros, es nuestra obligación como municipio regularizarlo y en esos barrios ya estamos trabajando, pero si Dios quiere, para fin de año vamos a tener varias entregas más de títulos de propiedad, que es lo que los vecinos nos reclaman y creo que es justo que el Estado se involucre en este tipo de acciones porque esto también es otra forma de reducir las desigualdades territoriales urbanas porque hay mucha desigualdad en la sociedad, del punto de vista territorial es muy importante, por eso queremos decir que queremos llegar a que todos los vecinos y vecinas de la ciudad sean propietarios del lugar donde viven y eso porque eso nos ayuda a consolidar los barrios, a consolidar la ciudad y también generar un compromiso colectivo porque ya uno se siente parte del lugar donde vive y eso es lo que queremos lograr con los terrenos municipales, por eso es nuestra meta y que es nuestra obligación y también articulando con provincia en todo lo que tenga que ver el ordenamiento en general de los barrios populares, de estos barrios que están en proceso y llegar también al título de propiedad como este fin de semana hicimos entrega de cerca de 450. La verdad que estamos trabajando fuertemente, también un trabajo coordinado con provincia en donde todos los equipos municipales están abocados a lo que tenga que ver a lo que es el predio de la Vinal donde se va a realizar el evento, que una característica importante del fina es que ahora casi se triplica la superficie de donde se realiza el evento de la Vinal así que eso genera mucha expectativa porque hay muchos lugares para los stands que generalmente se generan esos lugares y también por mayor comodidad de todos los visitantes que seguramente van a venir muchísimo a diferentes lados del país y del mundo y también lo importante es que vamos a lograr una expansión en el Parque de Oferero estamos justamente, sabes que estamos en obra, todo lo que es el Parque de Oferero el sector intercultural en donde estamos por habilitar una parte importante para que pueda ser también un lugar de expansión, de recorrida donde ya vamos a empezar a visualizar lo que va a ser la obra finalizada para fin de año que vamos a encontrar sendas peatonales que nos va a permitir recorrer todo lo que es el Parque de Oferero el sector de la Laguna, de la Isla de los Cipreses, va a estar refaccionado el anfiteatro para realizar eventos va a tener obviamente iluminación, va a estar totalmente iluminado el lugar, ese lugar tan preciado y naturalmente que tenemos en el Parque de Oferero así que vamos a tener la verdad que un avinal muy buena, gracias si Dios quiere que nos va a permitir tener mayor comodidad, mayor expansión y mayores espacios de uso para este evento que nos identifica como resistencia y resistencia a todos y que queremos poner de todo desde parte del municipio para que podamos atenderlo bien a los visitantes estamos queriendo hacer un vuelco estructural a la ciudad resistencia queremos crear una ciudad mucho más atractiva ¿qué queremos decir con eso? por eso es que hemos intervenido en diferentes espacios públicos de la ciudad recién charlamos respecto a la importancia que tienen los espacios públicos en las ciudades primero para el uso y disfrute de todos los que vivimos en la ciudad pero también para todos los visitantes que sean una alternativa también para las otras ciudades cuando nos visitan por X motivos tengan lugar donde recorrer por eso justamente la intervención de la Plaza Central, del Parque de Oferero, de la Laguna Arguello de la Peatonal que también fue anunciado por el Intendente son todos lugares públicos de diferentes características pero que sirven para el esparcimiento, para lo recreativo ¿por qué? porque eso también le genera cierta atracción al visitante de convertir en una ciudad que podamos ser visitada y bueno justamente eso es lo que pretendemos de la ciudad resistencia y son varias obras que obviamente como hay una obra en nuestra casa y algo de molestia va a haber si tenemos que reparar o colocar una ventana o ampliar una pieza o reparar algo seguramente genera ciertas molestias cuando tenemos una obra en nuestra casa lo mismo ocurre en la ciudad tenemos todos estos espacios públicos en intervención y obviamente tenemos cierto grado de molestia por las mismas obras los movimientos de camiones o también porque están cercados que no podemos totalmente utilizarlo pero lo importante es que tenemos que entender que todos los vecinos y vecinas que dentro de un par de meses, antes para fin de año si Dios quiere vamos a contar con tres espacios públicos de calidad me estoy refiriendo a la Plaza Central, el 25 de mayo como la Laguna Arguello y el Parque de Oferero que van a ser totalmente equipados a nuevo, o sea, van a estar totalmente iluminados vamos a tener equipamientos que podamos usarlos ya sea de los juegos hasta los sanitarios hay lugares que no tienen sanitarios como la Laguna Arguello, como el Parque de Oferero totalmente deteriorado o sea, queremos justamente dotarles de equipamientos y de mobiliario urbano para que todos tengamos una alternativa de recreativa de esparcimiento, de ocio para compartir en familia o entre amigos y amigas y eso es lo que estamos queriendo buscar en Resistencia es crear una ciudad mucho más accesible que nos dé gusto vivirla y eso es justamente la idea de la intervención de estos espacios públicos porque es nuestro objetivo primordial desde los municipios de atender el lugar que es de todos y además es como nuestra carta de presentación podemos decir para la gente que por ahí viene a visitarnos o viene, como decían, cruzar el puente Chaco Corrientes y bueno, elegir la ciudad de Resistencia también totalmente, elegir que seamos una opción más que crear una ciudad mucho más atractiva mucho más linda que le demos opción al visitante bueno, justamente con esto vamos a sumar muchos metros cuadrados de espacios de la ciudad totalmente equipado además del trabajo que venimos haciendo en los barrios también con plazas y plazoletas de escala menor que también venimos trabajando y con obras menores en todos los barrios con pavimento, integrando barrios porque queremos generar una ciudad como recién planteaba una ciudad mucho más integrada ordenada y para eso justamente generar estas obras que nos vinculen o sea, el espacio público nos vincula es el lugar donde compartimos, sociabilizamos el pavimento nos vincula porque empezamos a conectar barrios con la trama urbana de la ciudad entonces queremos empezar a generar esa ciudad y hay que, esta transformación que vos planteás que estamos desde el inicio de gestión es la que queremos ahí y es la que necesitamos como ciudad pero pensando, no acá en dos años donde termina una gestión sino pensando en los próximos 10, 15 o 20 años porque es necesario que pensemos hacia el futuro para poder transformar la ciudad de resistencia y sentirnos a gusto en nuestra ciudad estamos haciendo muchísimas cosas por ahí genera molestia pero creo que tenemos que entender que hay que hacerlas pero dentro de unos meses vamos a ver disfrutarlas todas las obras que estamos llevando adelante bueno, las obras como importante emblemáticas que tenemos son las plazas central como Parque Federal Laguna Arguello casi todos van a terminar si Dios quiere para entre octubre y noviembre de este año o sea que estamos todo el tiempo están trabajando fuertemente más que nada también el Parque Federal Laguna Arguello se adelantaron algunos trabajos como para habilitarlo pero obviamente la obra va a estar 100% finalizada para fin de año igual que también la plaza lo mismo la plaza va a quedar la verdad que nos vamos a sentir muy orgullosos donde se va a ponderar lo natural que tiene también la plaza es una plaza muy grande una de las más grandes del país tiene 5,2 hectáreas manzanas de superficie con una feclicación muy frondosa donde se va a potenciar lo verde también se va a plantar nuevas especies de arbóreas donde hay que reparar las lagunas que están especies que están enfermas así que bueno venimos trabajando muy fuertemente en ese punto de vista porque entendemos que lo natural es muy importante porque esto está vinculado a algunas lagunas recordemos también las intervenciones que decimos en las lagunas lagunas también son parte de la ciudad lo que pasa es que le estábamos dando un poco la espalda pareciera ser y ahora estamos poniendo valor porque cumple dos funciones primero lo es hidráulico que es fundamental cuando llueve las lagunas funcionan como un desagüe y eso tenemos que entenderlo pero también desde el punto de vista ambiental que son lugares que podemos aprovecharlo o sea estamos rodeados de agua y le estamos dando la espalda al agua por eso estamos trabajando con la laguna que es muy importante incorporarlo a la vida diaria urbana que es eso importante con espacios recreativos a la par pero también para más adelante y empezando a trabajar sobre el río negro que es también otro desafío que nos planteamos pero primero tenemos que reconocer lo que tenemos cerca de nuestra casa que es la laguna y que cumple una función fundamental al igual que el río pero queremos poner en valor lo natural lo ambiental y que tenemos mucho en la ciudad de resistencia por eso los espacios públicos con mucho verde y recuperar las lagunas que son los objetivos uno de los grandes objetivos que estamos llevando adelante bueno en la platoional estaríamos si os quiere en 10 días estaríamos ya haciendo la llamada licitación de la obra si os quiere estaríamos arrancando para el mes de octubre las obras de bienal así que perdón de peatonal así que y eso es un plazo entre 4 o 5 meses depende si el clima nos permite como sabemos siempre pero son ese plazo que manejamos y que va a ser totalmente coordinado con cámara de comercio todas las acciones porque obviamente eso va a generar digamos también un movimiento de obra genera también cambios de circulaciones y de ritmos digamos horarios que vamos a trabajar fuertemente con cámara de comercio como venimos trabajando desde el inicio de gestión la pandemia hizo que trabajemos mucho más fuerte de lo que veníamos haciéndolo así que si Dios quiere para octubre estaríamos dando inicio a una hora tan importante y que vamos a tener una peatonal o sea un paseo comercial a cielo abierto de un kilómetro de extensión de mil metros son ocho cuadras que las ocho cuadras suman mil metros y creo que va a ser también un lugar muy atractivo desde el punto de vista comercial pero también como paseo porque va a tener un alto componente verde lo que se reduce de circulación vehicular se gana de lo peatonal porque esas dos extensiones por Perón y por Ilía se mantiene la circulación vehicular pero mucho más reducida entonces eso es lo que se gana se gana en lo peatonal y mil metros cuadrados de espacios verdes si uno mira o se hace una ayuda de memoria no hay árboles en la calle Perón desde en los 200 metros hasta Donovan ni tampoco hay árboles excepto en la vereda de la empresa Sechev en la calle Arturilía ahí vamos a dotar así como tiene la peatonal existente de mil metros cuadrados de árboles cerca de 100 árboles vamos a poder plantar en esos lugares o sea que vamos a ser un corredor comercial pero más que nada un paseo para que sea otra alternativa más para todos los ciudadanos y ciudadanas de resistencia pero también para todos los que no visiten y la verdad que va a transformar el microcentro sumado a la plaza que se encuentra a 100 metros de distancia